Llegué a Reynosa a las 2 y media, son las 3.21, llevo como 3 horas y media haciendo cola para pasar a los Estados Unidos simplemente porque estaba viendo YouTube y una de estas personas que va a los Walmart y Target a ver juguetes dijo que había muchos Turbo Man y yo quiero ese juguete porque me encantó desde que vi la película de Jingle All The Way y lo necesito para Navidad, lo necesito y pues aquí estoy, a ver cuánto me tardo y a ver si lo consigo Muy bien, ya van a ser las 10 de la noche, realmente no he tenido muchísimo tiempo para poder buscar las piezas pero voy a Walmart y espero poder encontrar a Turbo Man aquí, Turbo Man, sin pilas incluidas Ok, lo estoy buscando, no tengo idea en qué parte podría estar Turbo Man carritos, hay muchísimos Windriders por todas partes, esta camioneta está bonita pero cuando menos aquí no está vamos a ver, debe estar por acá tenemos a Rayori Ah, no lo veo Power Rangers Retros A994 Ah, 994 Temo decirles que no No hay Turbo Man Por ninguna parte Ese yo creo Muy bonito para Oh man Vean, he estado buscando De estos Transformer Reds Estoy buscando, pero estoy buscando a Bumblebee Y Bumblebee no está Bueno, por lo menos no lo veo Uy, esto está de pensarse La serie completa de Salvados por la Campana A 19 dólares Y la serie de David Hasselhoff De Knight Rider 19 dólares también Acá tenemos otra sección Que es de los Walmart especiales Vean, además ese punto de Miguel Ángel está increíble Y Tenemos Q-Fix Y Vean lo que me acabo de encontrar Es Goku Si soy sincero con ustedes Si soy sincero con ustedes Me gusta más esta versión de Goku Que la de Saiyajin Así que este definitivamente me lo voy a llevar Es mi primer Figure Arts Y estoy emocionado Ok, ya estamos en otro Walmart A ver si tengo suerte con Turbo Man Aquí tenemos otra vez A estas figuras Clásicas De los Power Rangers Que les cambia La cabeza Tenemos algo de Godzilla todavía War Knight Ah, no se ve el Turbo Man Por ninguna parte Aquí tenemos Amos del Universo Vamos a ver Que hay por acá Ya está Skeletor Kimar Aquí tenemos a Sorceress Y Aquí está Orko Este me lo voy a llevar Porque Tengo un sobrino Que le encanta esta caricatura Y Orko es uno de sus personajes favoritos Así que bien Pero Por lo pronto Turbo Man No hay No hay nada Masters of Universe 26 dólares Lucos Solamente Silla Battle Cat Battle Cat Que más hay De la WWE No me interesa Vean estos Depredadores Estos no los había visto Están Interesantes Por acá tenemos La suite De Apocalipsis De la figura De Wario Pero G.I. Joe De la película Fantastic form Tenemos A Mr. Fantastic Por acá Tenemos este También Este Ah Es Johnny Johnny Aquí podemos ver Se lo quisieron llevar Se lo quisieron llevar Y no pudieron Afortunadamente Tenemos algo De Transformers Aquí tenemos Unos de Red Este no lo había visto Es Optimus Primal Estoy coleccionando Estos Pero no sé Siquiera Optimus Primal Andaba buscando Bumblebee Megatron Y Dinobot Uh Qué es Vean Turboman 3488 Y ya no hay Ya no hay Aquí estuvo el mono Híjole Vean pues aquí está el lugar Ahí dice Turboman 34 dólares No hay Hay otros Walmarts Espero tener mejor suerte Y pues ahora voy a la sección Acá como de colección Pero como quiera hay que ver Porque luego uno nunca sabe Luego la gente los deja por otras partes Y a lo mejor por arriba Veo que hay mucha caja Pero no se ve ninguna Que sea del Turboman Predator No, no hay Diandres Aquí en Estados Unidos Se están poniendo las vacunas Totalmente gratis Hay una cola de aproximadamente 20 minutos Yo creo que voy a aprovechar Para ponerme un refuerzo Y ya estoy aquí Entonces pues adelante Y todavía no encuentro A Turboman Este es mi última Mi última Para ver si Si lo encuentro Hay mucha gente Tengo un buen presentimiento Tengo un buen presentimiento Hay bastante gente Ok, vean Aquí tenemos a los xenomorfos Esto No tengo idea De qué marca es La Naro Como que dan el gatazo Vean Son tres versiones Es que hay mucha gente En este momento Pero No tuve suerte Con Turboman No No hay Turboman Así que No siempre se gana Chiva Pero no 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 Sigo en los Estados Unidos Todavía no me voy Se me va a hacer tardísimo No voy a dar la noche Pero no importa Me falta un Walmart Es el último Y espero que ahí esté Turboman Vean Me compré Seis mil hamburguesas Comida Desayuno Y cena No en ese orden Pero bueno Ok Aquí estamos en Walmart Aquí me despido Y me voy Porque El viaje es largo Y complicado Y aquí casi nunca hay nada Porque es donde toda la gente viene Pero A lo mejor Ahorita tenemos suerte Tenemos aquí A los cuatro fantásticos Aquí está Sue Storm Una de cajón Nos llevamos a Sue Storm La llevamos a Mr. Fantastic Se van juntos Y No veo Vean Turboman No hay Turboman No hay Turboman No hay No hay Turboman No me lo van a creer Pero le pregunté A una persona Que trabajaba en Walmart Y me dijo Que había Dos En este Walmart Y Le estoy emocionado Porque me siento Como amo En la película De ver Y la voy Buscando En la vida Esto Se llama felicidad Aunque no lo encuentre El de detalle Es que es No sé dónde están los juguetes. ¿Sabes dónde están los juguetes? ¿Los juguetes? Sí, los juguetes. Para allá, muchas gracias. Mi inglés, mi chota, la emoción. Corran, ¿no? Es él, ¿no? Turbo, turbo, turbo. Turbo, turbo, turbo. Turbo, turbo. Turbo. Y no lo veo. Ay, no lo veo, no lo veo. Pero dicen que hay dos. ¡Tú! No puedo creerlo, lo encontré. Está un poco traqueteado, por así decirlo. Pero lo encontré, aquí está Turbo, man. Ah, qué emoción. Y bueno, pues ya vamos para mi casa. Cinco horas y media de carretera, a ver qué tal. Ah. Son las 11.10 de la noche, voy llegando a mi casa. Fue un viaje muy cansado, un viaje improvisado, pero la verdad fue increíble. Y la verdad, aquí tenemos al Turbo, aquí tenemos al Turbo, man. Y en este momento, lo voy a poner en donde siempre debió de estar. Ahí. Estoy listo para la Navidad. Turbo, man. Hasta luego. Y quizás nos veamos en algún otro vlog. ¡Suscríbete al canal!